me gusta ver y sabe por qué son así? es que son así porque como quieren mucho vamos a estar acá ok ¡helo! miren 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 me gusta el retiro del sonido que hacen asi es como estamos apreciando el 4 de julio en el south lake tahoe indesperablemente encontramos esto nosotros para otro destino y encontramos esto esto me interesa que van cargados con su motosierra van detras del fire deployment miren llevan su equipo miren miren ya ya así miren peores miren matany miren